hola hola bienvenidos a recetas de Ica hoy os traigo esta increíble receta de berenjena frita y que no queda para nada aceitoso mirad quedan súper crujientes y mira cómo quedó por adentro veis y mirad qué pintaza y que delitrea y esto es una receta muy económica así que vamos a empezar con esta receta y para esta receta vamos a necesitar estos ingredientes como siempre la cantidad de las porciones os lo dejaré en la cajita de descripción como veis tengo por aquí una berenjena cortada así en trocitos y ahora os voy a enseñar cómo la he cortado por eso he dejado la otra parte de la berenjena bien cogeremos esta tabla de cortar el cuchillo y vamos a empezar con la berenjena cogeremos de esta parte y la cortaremos con un grosor bastante ancho así con la otra parte igual y así bien y ahora cogeremos la berenjena cojeremos la berenjena y lo iremos cortando así de esta manera veis del mismo grosor y así la vamos a terminar con todas estas como veis ya hemos terminado de cortar lo que es la berenjena y ya sabéis más o menos el grosor y la medida con la que hemos cortado y ahora en este plato tenemos tres huevos y le echaremos ajo rallado esta receta queda súper deliciosa y sale buenísimo la tenéis que probar bien ya le hemos echado lo que es el ajo y le echaremos un poquito de sal ya cada uno al gusto más o menos así y ahora lo batiremos bien una vez que queden bien batidos los huevos con el ajo y la sal ahora empezaremos a rebozar lo que es las berenjenas cojeremos la berenjena y lo pasaremos por harina así una vez pasado por la harina lo pasaremos por huevo lo escurriremos así un poquitín y lo pasaremos por el pan rallado así de esta manera de esta manera no absorbe absolutamente nada de aceite queda por afuera súper crujiente y blandito por dentro esta receta la tenéis que probar queda delicioso bien una vez que haya quedado tal que así pues lo iremos poniendo en este platito y así lo vamos a terminar con todo y si has llegado a esta parte de la receta darle un me gusta suscríbete al canal dándole a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo y compartan con vuestros amigos y familiares y bien y seguimos haciendo el mismo proceso como veis ya he terminado de hacerlas todas y así es como quedaron y por aquí tengo esta sartén con el aceite bien caliente con un poquitín de aceite y el fuego encendido y por aquí tenemos este platito para ir poniendo lo que es las berenjenas y ahora iremos cogiendo las berenjenas y poniéndolas en el aceite y ahora vamos dejando que se vayan haciendo y dándole la vuelta hasta que veamos que se hayan dorado y queden bien hechos vamos a ir dándole la vuelta y mirad y quedaron tal que así ¿veis? ahora las iremos sacando y poniéndolas en el platito y ahora vamos a terminarlas todas de freír como veis es una receta súper sencillita de hacer con poquitos ingredientes y estos ingredientes los tenemos en casa y podemos obtener esta deliciosa receta y bien y vamos a ir terminando de hacer las berenjenas y mirad ya terminé de hacerlas todas y así es como quedaron mirad que pintaza y que delicia y así que nos vemos hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!